Mi historia en el fútbol comenzó desde que tenía siete años, y fue cuando yo iba a ver los partidos de mi hermano a la escuela, y me empezó a gustar, entonces decidí entrenar con el equipo. Si volviera a nacer, sí volvería a jugar fútbol, porque me ha ayudado a crecer como persona. Yo creo que el nacimiento de una liga nacional es positivo, porque va a ayudar a crecer el nivel futbolístico en el país. Yo creo que las niñas deberían de practicar el fútbol, porque ayudan a formar a personas ejemplares. El fútbol me ha enseñado a ser responsable con mis actos.